Y bueno mi gente, pues aquí estamos en la tercera tanda de partidas online, vamos a ver que tal nos va en contra de este subsring Venimos completamente fríos a recibir una buena paliza en contra del shabo, así que a ver que tal se nos da ahorita ¡Uy! La cagué, no, no le hace, eso mero Eso mero, a ver ¡Shit! Creo que la voy a cagar, oh no, que bueno Ok, eso mero, pudimos hacernos el primer round, un poco duro, pero si se puede ¡Shit! Me lo atisbó, muy bien él Ok, eso Ok, si ya sabe, eso mero Pero nosotros también, así que vamos a recuperar poco a poco, de esta manera Eso mero, ¡Uy! ¡Qué buenos combos! ¡Ah, se fue! ¡Uy! ¡Eso mero! Sacar un Quichallity es lo mejor de la vida hermanos ¡Qué satisfactorio! ¡Eso mero! Juego, juegos de pelea por estos momentos No, ya sé, no, ya sé Venga, se puede Se puede dominar ¡Uy! ¡No manches! A nada A nada de alcanzarlo Ahora sí, se la va a hacer él Se la va a terminar haciendo él ¡Ay! Nada de distancia me faltó Hijo de su madre, se la hizo ¡No manches! ¡Uy! No, esa remontada estaba bien cañona ¡Uy! Sí, sí, ya sabe Ya sabe ese combo de Baraka ¡Ay! ¡No manches! Tantita distancia ¡Uy! ¡Sí lo alcancé! ¡No manches! Sentía que no Eso mero Eso ¡Ay! ¡Venga! Por arriba Por abajo Y por todas las vertientes ¡Shit! ¡No manches! Si se la hace Me voy a deprimir Se la está haciendo ¿Cómo? Pero quién Eso sí se pudo Y es que lo malo Él ya no va a tener su fatal blow Para el siguiente round Pero pues a ver Vamos a ver qué onda Tampoco hay que confiarnos Nunca En la vida Hay que confiarnos Jamás Eso mero Eso mero Here we go Eso ¡Ay! ¡No! Era para el otro lado No manches Eso mero Ok Y Tengo combo disponible Here we go No manches Ok Siempre estar atento Eso mero Se armó Here we go Mi nombre es Randy Alportación Roger Oh Oh Ya nos bloqueamos A Shujinko Que cool Oh Y eso mero Solamente porque fue La versión mejorada Oh No manches Se va a hacer Se va a hacer Se va a hacer este round Si me puede conectar eso A lo mejor se lo hace Le queda Nada O sea No me va a matar con esto Pero Quién sabe A ver Quién gana este round Quién se la hace Mi rain Quién se la hace Rain Oh No manches Oh Vieron eso Ay Dios Que cardíaco estuvo esa madre Eso Venga Oh Se la pudo hacer Oh Oh Venga 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 Se puede Oh No manches Eso mero Hasta aquí Llegaste hermano Que buena partida Estuvo Super cardíaco El segundo round Pero Se pudo hacer Pero Ya no sé Que vaya a resultar De esto Solo sé Que no sé nada Y que quisiera saber Hijo ¿Lo va a alcanzar a conectar? No Uy Que no se pudo Y él si me lo va a conectar Definitivamente Hijo de su madre Está bien Estuvo bien Estuvo bien Shit Oh no Uy Este cameo Está excelente Con razón Todos lo usan Uy Dime que se arma Creo que me va a meter Un golpe Eso mero No se va a armar No se va a armar Dios Eso fue el destino Eso fue el destino Completamente A ver ahorita ¿Qué pasa? Uy Qué buena Este Shau Tiene unos reflejos Excelentes Uy No manches Es que No estoy acostumbrado A estas combinaciones Que se está sacando Me siento como un novatín Uy Qué onda Con estas Ese cameo Está pero requete bueno Uy No manches Qué excelentes movimientos Trae este vato No Es que ya sabe Pero muy bien Uy No manches Ya sabe muy bien Shit No Ya me la hizo Qué bien jugó Jugó excelentemente Respeto Qué insubordination Ahí estamos Uy No manches Qué cosas De la vida Ya me va a empezar A hacer los combos Bien extremos De Nitarra Uy Dios Uy Es que sí Ya sabe A la vampireza Eso Mero Se pudo armar De puro churrasco Porque el vato Es mucho mejor Que yo Uy No manches Uy No Yo cómo me la cagué La estoy Re que te cagando Creo que la cagué Más No ya sé Uy No manches Oh No Cómo la cagué Recluta burlón Crece la santísima Virgen María Ah tenemos un round más Pensé que ya había perdido Se puede Qué bueno que no conecté Entonces el fatal blow Ah ya me conoce Me leyó perfecto Me leyó perfectísimo Oh y siempre La cago así Bueno al menos Uy Hijo La cagué Uy No Bien Uy Pero me adivinó Esta madre Eso Uy no Viento ahí Eso mero Se pudo armar Por milagro de Jesús Pero bueno Qué buena Última partida de la noche Y con esta nos despedimos Así que amigos Hasta la próxima Chau 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 Gracias.